Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el tono de Re bemol, muy usado modernamente, sobre todo por gularías. Yo compuse hace tiempo unos tangos por este tono, que se llaman Caravana, y están en mi disco Paseo del Genil de 2004. En primer lugar, vemos el tono de Re bemol, que es el mismo que el de La Rondeña, pero sin desafinar cuerdas. Este era el tono de La Rondeña, en esta postura donde la nota tónica era esta. Y ahora vamos a ver el tono de Re bemol, que es este, sin desafinar cuerdas. Re bemol, Re y bemol, que es lo mismo que Do sostenido. Lo que hemos sostenido, le subimos este, suena más flamenco, con la novena menor, o sencillamente dejamos la cuarta al aire, y ahora también tiene la cuarta al aire, es la novena menor, y ya lo tenemos. También observamos, para situarnos, que este tono es como si tocáramos por medio al cuatro, o por sido al dos. Este tono sería lo mismo que este, al dos, por sido el tono de La Granaina, o al cuatro, por medio. En segundo lugar, tenemos en este cuadro los acordes del tono de Re bemol, tomando como referencia, los acordes del tono de La si bemol. Como sabemos, podemos añadir a esta tabla, que tiene los acordes básicos, otros acordes menores, tanto de llegada como de paso. Esto lo vimos en el vídeo 14. Ahora, vamos a ver los acordes principales en sus posiciones más naturales. Todavía, se podrán formar estos acordes en otras posiciones, basándonos en nuestros conocimientos de formación de acordes. Miramos esta tabla. El tono de Re bemol sería este, o este, que ya lo hemos visto. También podríamos hacerlo al dos, por sí. Como hemos dicho antes. Al cuatro sería, como tocar por medio, y al nueve, como tocar por arriba. El tono de Re bemol séptima, Re bemol séptima, sería este. Al dos, pues sería este. Al cuatro sería este. Al seis, ya lo sabemos. O ponerlo abajo arriba. Y este sería al nueve. El cuarto grado, que es el Re, siempre disponemos de la cuarta al aire. Este sería Re, al do, y al cinco, y al siete. O con la cuarta al aire. Si es Re séptima, este sería al aire, al dos, al tres, al cinco, siempre podríamos disponer de la cuarta al aire, y al siete. Si es el Mi séptima, que es el quinto grado, pues ya lo sabemos, lo hacemos rápido, porque lo tenemos bastante sabido esto. Al dos, o sea, al aire, al dos, también al cuatro, al cinco, al siete. Si es el Fa sostenido menor, pues ya lo tenemos aquí. Muchas veces con séptima, al cuatro, o con el bajo arriba, al nueve, o el Fa sostenido séptima, que podemos hacerlo al dos, al cuatro, al seis, al siete, al nueve, o el Sol, que aquí sería al aire, al tres, al cinco, al siete. O el Sol séptima, que sería el Sol sostenido séptima, que sería el Sol sostenido séptima, sería aquí, o al cuatro, al seis, al ocho, luego tenemos el La, que es al aire, al dos, al cinco, al siete, o en la séptima igual, al aire, al dos, al cinco, al siete. Los tonos de paso crean tensión, y los de llegada dan sensación de reposo, y esa es la dinámica de la música flamenca, tensión, reposo. Ahora ponemos ejemplos de utilización de estos acordes en progresiones, es decir, en una sucesión de acordes, vamos a empezar poniendo una cejilla en el dos, y vamos a hacer un poquito de toque por tangos, por este toro de re-demol. esto es lo que hemos hecho. estamos en re-demol. Ahora estamos en re-demol. ¿Ves? re-demol. Ahora ya estamos en mi. y ahora la séptima. y otra vez re-demol. has visto un ejemplo de progresión de acordes, que es un acorde detrás de otro, como lo usamos. Vamos a poner otro. Estamos tocando por aquí. vamos a ver lo que hemos hecho. estamos tocando por tangos y nos vamos aquí. esto es el re-bemol 7. fíjate que estamos en re-bemol, pero con la séptima, porque está la séptima. ¿y a dónde vamos? a fa sostenido menor o. Ya sabemos que todos los séptimas son, que hay, como aquí en la fila de abajo, que son acordes de paso, resuelven en el cuarto, contando cuatro, hacia adelante. si tienes el re-bemol, séptima cuenta, re-bemol séptima, re, mi y fa sostenido menor, cuatro hacia adelante. Y ahí es donde caen. Ya estamos en fa. Y ahora, fíjate, ahora estamos en si séptima. ¿Lo ves en si séptima? Ya estamos en mi. Mi séptima. En la. Re. Y el re séptima. Estos son unos ejemplos para que veas que todos estos acordes tienen una utilidad práctica y quedan bastante bien. En tercer lugar, la escala de este tono de re-bemol sería la de la mayor, pero arreglándola cuando vamos de re a re-bemol. Esta sería la escala. cuando vamos a descansar en re-bemol tenemos que hacer lo que ya sabemos. Si este es el re-bemol a donde vamos, uno, dos y tres, pues añadirle uno más. O si lo hacemos por el agudo. Y aquí terminamos. Espero que todo esto os sirva para componer. Si queréis, podéis escuchar mis tangos por este tono. Os dejo el enlace en la descripción y en la pantalla final. Saludos y hasta la próxima.